De verdad, Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en un 0.58%, el Nasdaq en un 0.40% y el Standard & Poor's en un 0.204 puntos porcentuales. Por su parte, el club o brense cotizó en 116 dólares con 15 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 112 dólares con 12 centavos. Kiev, las autoridades de Ucrania informaron haber rescatado a 130 personas atrapadas dentro de los escombros de un teatro bombardeado por las fuerzas rusas mientras era utilizado como refugio por parte de civiles en la ciudad de Mariupol, adelantando ahora trabajos en una escuela de arte de la misma ciudad que también fue destruida con cientos de refugiados en su interior. Mientras tanto, Rusia registró avances significativos en el fin de semana, atacando una base militar de Ucrania y causándole la muerte a 40 marinos. Avanzado por el sur, acercándose a unirse a las milicias independistas de las regiones de Occidente y sitiando a Mariupol, cuyos residentes se niegan a entregarse pese al ultimátum del Kremlin. Por su parte, Moscú dijo haber utilizado para el ataque contra la base misiles hipersónicos, pero la OTAN dijo no haber podido confirmar la información. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden sostuvo una conversación telefónica de más de dos horas con el mandatario chino Xi Jinping, detallando implicaciones de lo que ocurriría si China le brinda apoyo a la invasión de Rusia a Ucrania. La conversación vino después de informes de que el mandatario Vladimir Putin estaría buscando apoyo de parte de Pekín. Kiev, Naciones Unidas advirtió que la guerra de Rusia en Ucrania está generando hambre colateral alrededor del mundo, ya que esos dos países son responsables del 30% de las exportaciones de trigo en el mundo, lo que ha llevado a que su precio se incremente más allá de las posibilidades del pago de millones de personas. Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo estar listo para sostener diálogos directos con el mandatario ruso Vladimir Putin, pero advirtió que si estos fracasan sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. No obstante, el Kremlin dijo que Putin aún no está listo para dialogar. Pekín, Disneyland cerró nuevamente su parque temático en la ciudad de China de Shanghái debido al fuerte brote de contagios de la subvariante VA2 de la variante Omicron del COVID-19. El presidente estadounidense Joe Biden le dará una parada en Polonia al viaje que emprenderá esta semana a Bruselas donde sostendrá diálogos con sus aliados europeos y de la OTAN. Moscú, el mandatario ruso Vladimir Putin sostuvo el viernes de la semana pasada un rally con decenas de miles de personas con banderas rusas, alabándolo, calificándolo como héroe a sus fuerzas militares y repitiendo que su operación especial en Ucrania tiene como fin proteger a su población civil y desnazificar ese país. Washington, la farmacéutica estadounidense Moderna, le pidió a la Agencia Reguladora de Alimentos de Estados Unidos, la FDA, autorizar una segunda dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 para todos los adultos. Moscú, fuertes críticas alrededor del mundo se han generado contra empresas multinacionales como Nestlé que pese a la invasión rusa de Ucrania se ha negado a abandonar sus operaciones en ese país. Washington, las autoridades estadounidenses informaron que la subvariante de Omicron, el VA.2, es responsable ya por el 30% de los contagios de COVID-19 que se están registrando en la ciudad de Nueva York. La Habana, la Corte Suprema de Justicia de Cuba, sentenció a más de 100 manifestantes contra el régimen a sentencias de prisión entre 4 y 30 años por su participación en las multitudinarias protestas antigubernamentales del año pasado. Washington, el estudio científico de mayor tamaño que se ha llevado hasta el momento al respecto, confirmó hallazgos anteriores de que la droga antiparasitaria invermectina no reduce la posibilidad de hospitalización a causa del COVID-19. Oslo, cuatro militares estadounidenses perdieron la vida cuando chocó la aeronave en la que viajaban mientras participaban en entrenamientos de la OTAN en Noruega. Washington, en el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, aprobó volver a implementar las ejecuciones mediante pelotón de fusilamiento.